¡Suscríbete! 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 participar es fácil díganos de los ocho equipos que están en estos momentos de finales, cuál es el único técnico paisa que está dirigiendo cuál es el técnico paisa que está dirigiendo va ganando en estos momentos qué pistaza va ganando en estos momentos así que llámenos y participe de los premios, bueno no vamos al debate, no vamos a la polémica, el debate lo vamos a presentar a nombre del Hotel Dan Cardo, cuando usted venga al Hotel Dan Cardo Medellín es un hotel cinco estrellas, amabilidad, excelencia la vida es un lujo, quiero decirles que allí puede hacer sus eventos sus convenciones, sus reuniones empresariales, todo en el Hotel Dan Cardo Medellín cinco estrellas y a nombre de Colanta hay muchos motivos para tomar leche Colanta, por ejemplo hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no hay desayuno, para otros si es del campo colombiano no es bueno, cuál es tu motivo por su excelente calidad elige tomar leche Colanta y con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina los mejores cortes internacionales Germán Ezequiel Cano va para Cambalache esta semana, confirmado los mejores cortes internacionales viernes y sábado show de tango reservas escríbanos a este whatsapp 301-396-5203 Cambalache, un pedacito de Argentina en Patio Bonito, El Poblado Bueno, y es hora de que usted le coloque los frenos a su carro porque llegó la temporada a ver si nos lo hacemos duplexada los frenos Don Elkin Lavoe usted a donde es que lleva el carro en esta temporada usted tiene que salir con toda la seguridad Claro, yo lo llevo a Unifrenos porque hay toda la seguridad para uno decir estoy tranquilo me voy para Unifrenos me reciben y me revisan los frenos gratiniano y eso hay que hacer ir a un buen sitio como Unifrenos Sí señor, ahórrese dolores de cabeza en esta Navidad los esperamos en Unifrenos estamos en la calle 44 San Juan número 69 en la ciudad de Medellín Ahora sí nos vamos al debate nos vamos a la polémica Ah, y me queda Puerto Barato A ver, René ¿Qué tal mis amigos en Apartado? Les habla José René Higuita Quiero decirles que vamos a estar en la celebración de los 20 años de Puerto Barato donde van a ver grandes sorpresas van a haber regalos van a haber rifas vamos a estar firmando también autógrafos y grandes sorpresas los esperamos Bueno, René Higuita ya estaremos pidiendo el autógrafo en Puerto Barato en donde es allá en Apartado vienen sorpresas además 20 años están celebrando los 20 años de Puerto Barato Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica nos vamos al debate Colombia juega el jueves frente a la selección brasileña creo que ya llegaron todos ya todos están acondicionados en Barranquilla vamos a ver cómo nos va en este partido esa es una asignatura pendiente que tenemos ganarle a Brasil esperamos que esta vez si esta vez si se nos dé el señor Peckerman Junior voy ahora sí a saludar al hombre que no tiene pelos en la lengua siempre frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas aquí está Luciano González Ezequiel Luciano buenas noches buenas noches señor director qué le pasó a Noche Nacional le dio la palma ya le voy a contar buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad qué le pasó a Nacional lo que le pasa a los equipos amateres cuando se enfrentan equipos profesionales lo que le tiene que pasar si a mí me preguntaran a esta hora vos qué crees se perdió el primer partido yo diría antaño no ha pasado nada pero es que antaño tú contabas con el rifle Andrade con Carlan Barrera con Emanuel Olivera con Hernán Darío Herrera en la conducción técnica con Giovanni Moreno pero a esa gente todavía hay que charla y reemplazarla por cualquiera y reemplazarla por cualquiera aparte de ese gesto gallardo de los máximos directivos de Nacional abrazándose con la directiva de millonarios en la cancha al inicio del partido un gesto altruista un gesto de colegaje y en la cancha el equipo de fútbol entregadito convertido en un cordero pascual en manos de millonarios que no salió goleado y misericordemente porque no le dio la gana a millonarios así de simple es porque no le dio la gana al equipo de Bacatá no le dio la gana de golearlo le tuvieron respeto a la tradición y el nombre porque si no le tienen respeto se va 4-0 5-0 el marcador que hubiera querido millonarios frente a ese osito de peluche que ayer llevó a la cancha un señor que dice que es técnico de nacional y le hago una pregunta pública es técnico de nacional o es técnico de los directivos de Atlético Nacional de los actuales dirigentes de Atlético Nacional que han convertido este equipo el más grande del país a menos que digan lo contrario lo han convertido en una escuelita para ser jugadores y vender porque están muy pobres están arruinados para donde se fue la plata de la Copa Libertadores la plata de la venta de John Solis pero es que estamos pobres y no podemos contratar jugadores de categorías dignos del equipo no hay que jugar es con los muchachitos y como los técnicos de categoría no admiten eso no admiten eso los técnicos de categoría exigen ponen a cualquiera en el banquillo técnico de nacional esto apenas empezó esto apenas empezó pero es que uno dice ¿con qué? con mena con mena con tatay tatay que crack tatay con mena con arias esos muchachos no tienen la culpa de nada están siendo mandados al matadero por un señor técnico que es tan novatico como ellos ay no llegó el 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 nuevo mesías del fútbol el que inventó el fútbol el que entre poco nos pondrá a jugar con balón cuadrado llegó el nuevo mesías que va dicharachero barbachero y poco efectivo el técnico de atlético nacional marcador muy corto nos salvamos de más y les advierto que como va la mano en nacional esto no da para más esto no da para más porque si vos vas vas a enfrentar una final con muchachitos 70% de muchachitos en el equipo y los viejos los ignoras caso Dorland pavo que carajo se iba a hacer Dorland cuando lo mete Dorland entra aburrido a la cancha porque es que tiene que ser inicialista no banquero de ningún chisgarabiz de esos peladitos que están allá jugando y sale y desconcentra de Osa tiene un golpe en un tobillo así de simple no es así de simple señor técnico de nacional no es así de simple porque un jugador profesional en una final en peores circunstancias van a la cancha y nunca nunca apareció un reporter médico diciendo que el señor de Osa tenía golpes en los tobillos que Emiliano no dijo decisión técnica decisión técnica ¿y por qué habla así? no porque es que él es bogotano pero él habla así él es bogotano escúchelo escúchelo y verá decisión técnica alita ala mis chatos mis chaticos ala hay que jugar ante millonarios calmaditos chiquitos ala mis chaticos mis muchachitos no jodas no 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 nacional no puede caer más bajo y como va va rumbo al despeñadero bueno señor estamos presentando el super debate nacional perdió con millonarios anoche en el atanasio en el primer juego de los cuadrangulares don gustavo osorio salazar así de mal jugo nacional y medellín por otro lado le fue bien bienvenido al debate si gracias rafa y le doy gracias a dios por todo bueno yo no sé yo antes escuchaba un discurso diferente todo el que se ponga la camiseta de este glorioso equipo tiene que dejar el alma en la cancha y ahora es que mena lo mandaron al matadero que a perea lo mandaron al matadero entonces ya no entiendo como cambian los discursos de un momento a otro y ya se vuelve uno muy tranquilo y ya entonces no pasa nada le indigamos solamente la responsabilidad le indigamos a esta hora solamente la responsabilidad a la organización y al técnico y los jugadores que el que pongan en la cancha es por algo el que pongan en la cancha tenga 16 años o tenga 17 o tenga 30 tiene que rendir tiene que rendir así de sencillo porque el técnico es el que escoge los jugadores yo veo que en Independiente Medellín el señor Alfredo Arias escoge su nómina y escoge lo mejor que él tiene y tiene jugadores de experiencia y en el banco también tiene jugadores de experiencia y por eso escoge esa nómina señor Alfredo Arias fue a ganar el partido a Cali y como ese programa se ve en Cali señor Lucas González dos puntos usted que dijo que era la revancha la revancha que porque Medellín le había ganado de cualquier manera en el primer partido que usted jugó que porque usted solamente había dirigido cuatro partidos cuando estaba comenzando esta fase y le quiero decir que Medellín también con el señor Alfredo Arias estaba comenzando un proceso eso es lo primero lo segundo usted dijo que a Medellín se le había parecido la virgen ayer se le olvida que a los tres minutos le regalaron un penal penal que dilapidó el señor Gustavo Adrián Ramos porque lo tapó bien chunga chunga empezó a hacer figura allí y a los tres minutos cuando uno le cobran un penal se le viene la noche pero Medellín reaccionó y al minuto siguiente el árbitro del partido Carlos Ortega en complicidad con el VAR pagan un gol en fuera del lugar grandísimo de Cardona y yo escribí un comentario que habían trazado una línea Gorobeta y hoy veo cómo efectivamente trazaron una línea que no es esa línea pues no, no, no no saben de cálculo ni saben de nada ustedes que dirigen el VAR anda en señales señales cálculo y geometría y trigonometría va a tocar va a tocar porque el árbitro del partido Carlos Ortega si ustedes vieron la jugada dice ah, pitan mal los árbitros cierto pitan mal los árbitros pitan mal los árbitros en la jugada del penal el árbitro dice jueguen que siguiera la jugada y el VAR lo llama para hacerlo equivocar cuando José Ortiz va en un quite rastrero deslizante y para mí no toca al jugador de América al señor Quiñones no lo toca llama al VAR y el VAR lo hace equivocar y después también lo hace equivocar cuando le dice el VAR al señor Carlos Ortega que trazaron la línea y que no aparece en fuera del lugar el señor Edwin Cardón entonces dos equivocaciones oiga dos equivocaciones sin embargo Medellín se sobrepuso a todo eso que estaba pasando en la ciudad de Cali y después les hicimos dos goles por la vía del penal señor Lucas González esos penales existieron si no hubieran existido usted cree que el señor Carlos Ortega los hubiera pitado y uno de visitante a Medellín como lo persiguen y fuera de eso le quiero decir que el árbitro Carlos Ortega pitó 100 minutos 100 minutos y se habían dado si mal no estoy si no me equivoco 7 minutos de adición y pitó hasta el minuto 100 porque esperaba seguramente que América empatara el partido entonces Medellín ganó bien planteó bien el partido el señor Alfredo de la Fe él no dejó nada al azar mire él dijo le gané el primer partido presionando la salida del América en su propio campo porque ellos tienen inconvenientes allí y presionando también el saque del arquero y precisamente se repitió la historia y Medellín entonces le gana bien el partido y el plan de juego de Alfredo de la Fe dio resultado y Medellín se defendió cuando había que defenderse tuvo la pelota cuando había que y es más Medellín le pudo haber ganado al América por un gol más mínimo uno que tuvo por allí el Brian León que fue el que fabricó los dos penales y que además tuvo otra posibilidad de gol entonces no sé por qué a esta hora la justificación del técnico América tendría que hacer una autocrítica a los técnicos colombianos y a los extranjeros también les falta mucha autocrítica casi siempre cuando pierden los partidos bueno señor seguimos analizando por qué perdió Nacional anoche si mereció perder Nacional como dice Luciano o don Augusto Velosa el cirujano del comentario buenas noches hola don Robagol compañeros oyentes cibernautas televidentes un placer saludarlos por supuesto merecía ganar el conjunto de los millonarios una gran diferencia en conjunto en recorrido de muchos de sus jugadores yo decía anoche que hombre este Nacional de hoy joven renovado en muchas posiciones me hace recordar al millonario de hace tres años y medio cuando comenzó el proceso de Gamero eran jugadores jóvenes que había que irlos consolidando poco a poco es que Nacional tiene proceso pero ese es el tema hasta donde la hinchada de Nacional va a aguantar el proceso y por ahí conseguir uno que otro título como le tocó a Mirón esperar que hacía año y medio para conseguir dos títulos por parte de Gamero pero ese es el tema proceso Mirón lo empezó hace tres años y medio hoy juegan casi de memoria ya jugadores de buen recorrido etcétera y algunos jóvenes Nacional la mayoría jóvenes aguantarán el proceso los hinchas si no hay títulos consecutivos esa es la pregunta pero me parece que es justo el marcador debió ser mucho más amplio pero Mir tuvo una noche sensacional y sobre Medellín hombre Rafa porque hoy todas las redes están con el tema de Lucas González una falta de respeto yo admiro mucho a Lucas el tipo de los más estudiados en Colombia y de esas vainas hijo putativo de Paco Cieruolo el director de metodología del Barcelona de España y su mejor alumno y demás pero cómo reaccionó de mal de piedra porque Medellín me ganó no es de Juan Carlos Osorio porque él repite lo mismo de Juan Carlos pero 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 hay dos técnicos en Colombia hay dos técnicos en Colombia que repiten lo mismo de Juan Carlos pero uno es el técnico de Nacional Bomber y el otro es Lucas González pero cómo va a decir 40 mil años luz de Juan Carlos es que es el problema que tiene pero Lucas cómo va a decir que se le apareció la hija en la medellín y que le regalaron dos con el tío eso no puede ser en lugar de hacer la autocrítica de su equipo y hoy un cibernauta le dice hombre el Pep Guardiola de Soacha dice un cibernauta hablando de Lucas González hermano por esa falta de respeto con el independiente Medellín Simón Rofago bueno seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate Lucas se quiera justificar su derrota vamos a integrar bueno vamos a integrar a la mesa de la polémica del debate a esta hora a don Juan Diego Arroyave bienvenido Juan Diego y no tuvo oposición millonarios anoche en el Atanasio buena noche Rafa saludo para usted para todos los televidentes y demás toda la gente que está nos siguiendo a través de las redes sociales también el programa Rafa el tema con esto es que a ver si alguien conoce la contra de este sistema es Gamero si recordemos la época cuando él dirigía el Tolima y que decían que Tolima era el papá de Nacional que era que siempre le ganaba que le ganaba aquí le ganaba hasta un título le consiguió aquí etcétera etcétera entonces uno conoce y sabe y debe reconocer el tema de Gamero con este conocimiento eso no es ajeno Nacional ¿qué pasó? el tema con Nacional es que el técnico confía demasiado en el juego de sus juveniles en el juego de sus jugadores los jugadores vienen formados con un proceso muy similar al que están jugando entonces ellos en el tema juego cumplen a cabalidad el tema es cuando se define el problema es la hora de las definiciones porque usted mira la posición de los partidos que ha perdido Nacional y encuentra usted que es una posición del 70% 65% entonces dice uno con tanto exactamente ¿de qué sirve? porque si usted tiene el balón y usted llega hasta el área pero ya hasta ahí llegó ahí se complicó la cosa ahí no encontró los argumentos para poder resolver tiene la posesión de la pelota tiene la primera fase tiene la idea tiene la idea entonces falta algo porque es que el técnico acaba de llegar falta utilizar esa posesión falta todo lo primero dignidad dignidad y entender dónde están porque parece que nadie entiende dónde están aparte del órganes los más viejos los muchachitos no entienden dónde están y el técnico menos entiende dónde están y mierda falta lo principal dignidad eso de que la posesión y que todos pedíamos a Dorland y que hizo Dorland ayer pues qué va a hacer si está aburrido si está harto chupándole a Banca Mena eso es increíble un profesional cuando vende tiene que dejar la piel en la cancha aburrió a Dorland aburrió a Deosa aburrió a Zapata tiene a todos los veteranos aburridos porque según él estos peladitos el Menita el Tataicito son los salvadores de Nacional así no es estás equivocado técnico si es que se te puede decir técnico síganos ya a ver si termine el tema es que cuando el equipo está jugado no hay un concepto claro en el tema defensivo así llegó el gol de Millonarios en un desconocimiento del tema defensivo de Atlético Nacional desbalanceo espacios que encontró no hubo la referencia clara en marca por falta de concepto y ahí perdió el partido Millonarios hizo el gol y se supo defender lo defendió a capa y espada pero infortunadamente Nacional no pudo no encontró el camino nunca hasta 16 con 50 llegó hasta ahí para de contar 65% 70% de posesión para qué entonces así es muy complejo ese es el tema que tiene que resolver el técnico en adelante esto es una enseñanza cómo voy a definir cómo voy a resolver los partidos si tengo juego pero no tengo definición es irresoluto Nacional arriba definitivamente otro que va a justificar el técnico de Nacional ¿qué le pasa? se va a la voz cuéntenos a ver bienvenido Don Elgin la voz hola don Rafa Gol saludo cordial para usted compañeros televidentes internautas abrazo rompecostillas para todos ustedes es una frase dura pero hay que decirle porque yo no estoy aquí para meterle mentiras a la gente para decir que Nacional está en un proceso ¿cuál proceso? Nacional sigo insistiendo está en un proyecto económico y el proyecto económico es sacar pelados para vender ¿cuál proceso? el proceso siempre tiende a una seriedad y Nacional no la tiene porque en un año ha tenido tres técnicos así que no le metan cuentos a la gente quien hable de procesos es porque quiere seguir viendo mala Nacional para que siga siendo protagonista a Millonarios y hay una frase contundente que hay que decir Gamero es el papá es el papá de Atlético Nacional no ha podido Nacional ni con Tolima de Gamero ni con este Millonarios y es muy sencillo porque es que Gamero primero utilizan una muy buena selección de jugadores segundo los maximizan el terreno de juego y tercero los cambios que tuvo en el Atanasio Girardot fueron importantes lo que no tuvo el técnico de Nacional yo por eso me adelanté a la semifinal del fútbol colombiano y terminando la fecha número 19 le dije venga disculpe cómo va a actuar Nacional y la nómina de jugadores cómo las va a seleccionar porque usted dice que en Nacional la cédula no juega si juega la cédula señor técnico porque la experiencia y el recorrido de Orlan Pavón debe operar en finales del fútbol colombiano donde él ha sido campeón y sabe que es una final mire el venezolano viene de selección de su país Erick Ramírez y es el actual goleador de Nacional no es el mejor del mundo o el mejor delantero de Colombia pero es el que ha venido haciendo los goles y lo pone de alternante sabe que yo tenía una esperanza con este técnico de Nacional porque enfrentando al Deportivo Pereira yo vi otra cosa vio que utilizó tres defensores un poco más de seguridad los carrileros hizo otra cosa y le funcionó pero volvió a lo mismo el señor técnico del equipo Verdo Laga y sobre todo es una falta de respeto con Dorlan Pavón es que me pueden decir que Dorlan y Ramírez ingresaron en el segundo tiempo y no hicieron mucho es cierto pero entonces de ese motivos técnico para hacer cambios pero desde el vamos ingresen los que deben ser los de charretera los experimentados yo no estoy aquí para meterle cuentos a la gente y ojalá me equivoque pero yo voy a nacional la cenicienta de este grupo reitero ojalá me equivoque pero como veo a nacional lo veo como cenicienta y no tiene ropa para llegar a la final del fútbol colombiano hay que decir las cosas como son y el problema empieza desde los directivos reitero le apuestan a un proyecto económico antes que a un proyecto deportivo pero ese proyecto económico realmente pues tiene muchas dudas porque esa plata no le entra a nacional venden los jugadores y a nacional le entra el 15 y el otro 85% ¿a dónde va a parar? o sea que nacional sirve una fotomulta pues sí nacional se parece a la fotomulta de Medellín 15% al municipio y el otro 85% ya sabemos para dónde va bueno los hinchas de corazón ¿qué dijeron al final del partido sobre la derrota del verde los hinchas de corazón? hablaron así con Don Elkin la voz veía saludar ese hincha de corazón ese hincha del Atlético Nacional que siempre está en el estadio Atalacio Gerardel y se pierde otra vez con millonarios ¿qué dicen los hinchas de corazón verdolaga? nada la verdad yo siento vergüenza siento que Bomer tiene que salir no puede salir con esa alineación aparte unos cambios perversos yo no entiendo cómo saca Perea siendo una de las figuras del partido mete a Zapata minuto 95 o sea son cosas que no entienden se vienen tres partidos con millonarios no puede ser no puede ser tampoco tan defensivas impresionante comenta bien usted mal de la hoja de vida opinión horrible este Nacional el peor que he visto en mucho mucho tiempo no están invirtiendo plata para tener equipo no tenemos un técnico de calidad para un torneo de estos sigo saludando el hincha de corazón venga joven yo lo saludo por aquí ¿qué piensa del partido? bien pero perdió bien tristemente se perdió pero hay partidos buenos y hay partidos malos partidos buenos y partidos malos ¿y qué dice Matea? yo digo que Nacional atacó mucho pero no fue capaz de ganar y por lo segundo siempre mantenemos los ámbitos a contra de Nacional siempre son con millonarios ¿por qué? porque le regalan el partido a millonarios fueron dos manos que no cobró el señor árbitro que Dios me la bendiga venga señora yo la saludo por aquí a ver joven ¿usted qué piensa? no lamentable no tenemos jugadores no tenemos técnicos no lamentable pero que importa hay que venir siempre a alentar siempre a alentar ¿usted qué dice? yo pienso que el equipo debe mejorar mucho en la defensa y no millonarios llegaban una vez y hacía gol y Nacional le falta le falta definir los partidos venga joven venga para acá usted el del bombombón sáquese ese bombombón ¿qué vi hoy? no un partido demasiado malo hermano que triste eso también a ver don Juan Carlos venga ¿usted qué vi hoy? vi una dueña del equipo manejándolo como de la V tratando de vender jugadores para salir de la supuesta crisis vi un técnico de la V es un técnico de la V y unos muchachitos que no tienen ni quien de vida ni dos o tres jugadores de categoría para que puedan vendirlos como quiera la dueña porque quiere vender y vender y vender y se está olvidando de la jerarquía de la categoría del equipo está manchando la historia y está para largo porque ese técnico porque ese técnico es de los preferidos de ella ella lo trajo ahí lo trajo hace mucho tiempo y quería meterlo ahí y nadie lo tiene yo lo bendiga pues hombre Juan sigo saludando los hitos de corazón yo joven no muy preocupado por el arbitraje que tenemos en Colombia y más en estos finales que vemos una gran deficiencia no solo desde el árbitro sino desde el bar hombre como están sucediendo estas cosas es imposible yo vi unos penales usted los vio claro lo digo muy claro y para eso uno fuera de lugares y más unas faltas que no sucedieron lo que me preocupa más es nosotros los hinchas que queremos los equipos hacemos el venir al estadio apoyar la hinchada a todo su equipo y lo podemos ganar señor que yo lo bendiga me gusta su exposición venga superbol venga para acá joven es que el hombre sea diferente el millonario ganó nacional todavía tiene un equipo muy joven está en un proceso ojalá algún día de estos de lo mejor de él y salgamos adelante que yo lo bendiga venga señor yo lo saludo por aquí usted que piensa no, no, no no estamos de nada nacional no nos mataron a punta de pito a punta de pito porque realmente llevando los partidos con nacional nos fueron unos árbitos unos petalos de árbitro a ver joven usted que dice del partido señor venga para acá venga usted que piensa a ver bueno no sinceramente con esa juventud que tiene nacional los adamiércoles los directivos a ver como les va que juegue Romero adelante si a ver de pronto como la la sectoral ¿qué piensa? no, que pienso que es hacer nacional los pedados a fuerza ganan partido necesitamos un técnico de jerarquía nacional no puede manejar como decían ahora años como una embotelladora de gaseosa necesitamos un técnico de jerarquía ¿qué dice? mirad la pangol a ver oiga venga ayuda para acá que yo le voy a esta pareja porque él es como el bravo de la casa no, no ella es la que manda en mi casa manda a ella por eso yo llevo 40 años de casado porque ella siempre ha mandado venga señora déle cambio allá a rafagol para que sigamos porque esto está muy complicado rafagol cambio por favor señor tan bravo que no lo bendiga rafagol bueno muchas que hagan técnicos no hay jugadores los directivos ¿qué conclusión saca usted la primera es que me gustó mucho que ese señor que habló de los árbitros se dé cuenta que es que no soy paranoico aquí me tildan de paranoico ¿cómo va a hablar mal de Wilma Roldán? ¿cómo se va a atrever a tocar a Rojas? ¿cómo va a hablar mal de Inestrosa? el señor está en lo correcto el señor está en lo correcto y si no le ponen coto a esta situación en Di Mayor los estadios se les van a vaciar porque ya se están dando cuenta que los partidos se van amañando ayer no fue amañado pero si hubo una jugadita de penalti muy claritas que el arbitrico de turno no pitó pero no perdió no perdió Nacional por eso perdió por su incapacidad al ciento por ciento de acuerdo con Juan Carlos Sierra porque dijo la realidad hay un técnico títere de la dueña del equipo y esa señora mientras tenga su títere ahí va a ser ella de esa serie a que le pongan sus jugadores porque a ella no le importa el nombre de Atlético Nacional bueno señor don Gustavo yo sí creo que cuando uno quiere trabajar el partido en campo contrario pues se posiciona y eso es hay que partir de tener la pelota Nacional la tuvo más que Millonarios y eso hay que abonárselo porque Millonarios es de los de más posesión en Colombia y que la tenga Atlético Nacional lo que pasa es que ya en la fase ofensiva Nacional allí sí equivoca el camino ese es el problema a mí me parece que los directivos están pensando en un proceso cuando ratifican al técnico porque inicialmente cuando sale Amaral traen a Bodmer era interino encargado pero lo ratifican después de tres semanas lo ratifican para ser el técnico durante todo 2024 me parece que ahí están colocando una semillita de proceso bueno Amaral también estaba ratificado como técnico y Autori estaba ratificado pero bueno esperemos los hechos esperemos los hechos confía en su patrona porque Amaral estaba perfectamente ratificado hasta fin de año vamos a ver vamos a ver si este con su carretilla barata y su posición de Filipichín bogotano va a convencer a la hinchada de Atlético Nacional pero usted tiene que tener más fe a su patrona a ver dele no ya no mi patrona ya no mi patrona los hinchas dicen algo que en verdad si de punto mismo había escapado también comentarlo y es el tema de que ahí el árbitro vio una mano muy clara de Pereira en el área y la mano y el VAR tampoco la validó que tan extraño tan extraño tan muy extraño no es justificando no es justificando lo que pasó con Nacional sino que si se presentan estas situaciones de juego eso tiene que sancionarse esa situación que se presenta una mano en el área que es penal ¿por qué no lo pitan? ¿por qué no lo pitan? y un árbitro tan cuestionado como ha sido este gallo más el VAR que está tan cuestionado en Colombia las dudas surgen a partir de todos estos juegos y sobre todo el VAR don Rafa Gol que esta semana Atlético Nacional exigió a los señores de la de Mayor y los del VAR que así como se hace en Argentina y en España dejen escuchar lo que hablan los árbitros con los del VAR es increíble que aquí teniendo un VAR todo el estadio viendo una mano no se haga absolutamente nada y yo sigo insistiendo el que defiende el que habla dice que de la semillita en Nacional esa semillita nació podrida nació podrida porque a los directivos tal parece no les interesa ganar les interesa ganar vea esta y miren la asistencia el sábado ese partido en condiciones normales es para 45 mil personas por lo que es el hincha de Nacional y el estadio estaba menos llenar no confían en el equipo y menos en los directivos pero sigan algunos hablando de procesos claro entre Bogotá no se guardan la espalda para que siga ganando millonarios pero era el más feliz cuando eliminaron al Deportivo Pereira usted era el más feliz oiga este equipo si está jugando algo pues uff que cambio pero ahora no yo era el más feliz yo era el más feliz era convincente escucha que lo dije ahora contra Pereira se hizo algo diferente escucha es cierto con Pereira yo era feliz y usted con Pereira era muy triste continuemos Pereira se ganó por penales para que partamos de eso no se ganó jugando el partido los 90 minutos no pero se jugó bien se ganó por penales se acortó la distancia se jugó bien ese día punto primero para imitar a la voz punto uno y el punto dos el punto dos es que no estamos hablando del partido con Pereira estamos hablando del partido de Aixera pero hay que tocarlo que no era contra Pereira pero hay que tocarlo porque con Pereira se hizo otras cosas que no se hizo ante millonarios hay que tocar el Pereira porque hubo una mano de Pereira anoche no del equipo sino de Juan Carlos Pereira dentro del área que no pitó ahora Nacional mandó una carta exigiéndole al VAR no 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 es que la carta tenía que haberla primero mandado para los árbitros porque son los que le pitan muy mal y después el VAR porque el árbitro son los que realmente han incidido tremendamente en los resultados de la plática nacional esta pausa ya regreso con ustedes permiso Estás viendo el Superdebate Estás viendo el Superdebate Estamos presentando el Superdebate el programa diferente a todos en radio y televisión este debate de lunes a viernes tres horas de pura candela nos encuentra el 9 de la voz del Río Grande Todelar Básica de Medellín y también estamos a través de 87.9 en el FM 100.1 la RAI y 106.6 en el FM para que nos sintonice a más en YouTube en Facebook Live como Rafa Gol y nuestra online www.rafagol.com Messi tengo una pregunta a ver tenemos una pregunta para el C Buenas Noches que nos habla y cuál es la pregunta Bueno soy Braulio Espinosa Márquez alcalde del municipio de Envigado los saludo desde el parque principal quiero invitarlos también a que vengan a ver los alumbrados de Navidad que están muy bonitos y los encendimos el pasado viernes los primeros de todo el departamento de Antioquia y de Colombia Amigos de Rafa Gol les pregunto ¿Quién cree que estará en la final del fútbol colombiano? ¿Habrá algún equipo paisa? Rafa Gol bueno yo le respondo doctor Braulio Espinosa yo creo que ahí por este final paisa puede haber yo creo que final paisa puede ser o puede estar nacional o puede estar Medellín contra Aguilá en el otro grupo pero como están pintando las cosas de pronto el Tolima y les metí ahí Luciano Tolima y millonarios no como si estaba hablando de equipo paisa claro a mí me parece que un equipo antioqueño va a estar y muy posiblemente independiente Medellín que arrancó muy bien y del otro grupo la pregunta es de los dos grupos y del otro grupo Águilas Millonarios Águilas si Millonarios Águilas me parece que Medellín y Deportes Tolima por merecimiento debe ser Águilas pero soy sincero no creo que lo dejen llegar a la final y además no creo Millonarios va a jugar cuatro partidos en menos de un mes con Atlético Nacional imagínense ese desgaste que van a tener Nacional un error haber quedado Millonarios en ese grupo o Nacional en este grupo porque ahí lo pusieron a jugar dos partidos en Nacional ya perdió uno pasó mañana el otro partido Nacional Millonarios allá en Bogotá y después otros cuatro partidos ahí se desgastan esos dos equipos bueno tenemos ya los resultados de la jornada la tabla de posiciones cómo va a ser la próxima fecha de los cuadrangulares en el grupo A Deportivo Cali uno Águilas Doradas uno qué partidazo Deportes Tolima tres y Atlético Junior uno Atlético Nacional cero Millonarios uno América uno Independiente Medellín dos grupo cómo están los grupos bueno el grupo A Tolima primer lugar con tres puntos segundo Águilas Doradas uno tercero Deportivo Cali uno y cuarto Junior cero puntos el otro grupo el otro grupo está primero Independiente Medellín tres puntos Millonarios de segundo también con tres puntos está en tercera posición América de Cali cero Atlético Nacional cuarto con cero puntos Medellín es primero por el punto invisible a ver cuadrangular la próxima fecha señoras y señores Águilas Doradas en condición de local ante el Deportes Tolima Junior de Barranquilla enfrenta el Deportivo Cali y por el otro grupo Millonarios será local ante América de Cali y el clásico de la montaña Medellín ante Atlético Nacional prepárate Roldán para ese clásico está entrenando subiendo 20 veces el cerro multivara porque como es mi diosito el arbitraje va a dar caca por méritos debiera ser el árbitro del clásico sí caro por méritos del mundo porque es el mejor árbitro de Sudamérica y yo que estoy diciendo tiene todos los méritos del mundo siempre y cuando no hay una camiseta que diga Atlético Nacional en el campo de juego bueno mande la cartica entonces porque ya lo mandó ya lo mandó yo no yo públicamente pido una placa que habitualmente entregamos en rafagol al señor Roldán porque pitar una final de la copa libertadores y también hay que darle un mérito públicamente ojalá le pueda entregar una placa al señor Roldán independiente de muchas cosas el vaticano San Wilma Roldán mi diosito el infalible Wilma lojuta causa finita lo que diga Wilma y hasta ahí llega todo bueno el tipo en la placa se la merece Medellín deberá tener un invitado que va a ganar el saque de honor en la pachanga que van a hacer mañana ese deberá ser el saque de honor en esa pachanga usted me ayuda con el texto para la placa a ver Gustavo Medellín vamos a redondear el tema de Independiente Medellín que creo que ganó con autoridad ganó bien antes Rafa me acaba de escribir el presidente de Independiente Medellín me dice Daniel Osa que la camiseta de los 110 años la van a vender mañana a partir de las 3 de la tarde la camiseta de los 110 años que se están cumpliendo se va a vender a partir de ¿y qué hay mañana? de todas las cosas cuéntele a la gente ¿qué hay mañana? mañana hay una fiesta en el estadio Atanasio Girardot en donde va a haber un partido de estrellas invitados Chorón Tarrestre Ponayder Morante Choto Corté Giovanni Hernández Cristian Marrugo Luis Carlos Arias Luis Fernando Mosquera Héctor Mario Núñez que viene de Paraguay Aldo Bobadilla también de Paraguay Pelusa Pérez Jorge Horacio Serna Heriberto Belandia William Vázquez Chacón David Montoya Felipe Baloy Oscar Pareja Mauricio Molina Jackson Martínez y nada menos que la estrella del fútbol sudamericano que es Germán Ezequiel Cano que estará mañana en el estadio Atanasio Girardot creo que se va a llenar el estadio y es pagando es económica la boleta pero es pagando ¿con derecho a torta y vino? bueno con derecho a torta y vino el evento comienza mañana desde las 7 de la noche en el estadio Atanasio Girardot hay evento musical va a estar también el señor Rizaloca en fin presentando un nuevo tema con video a bordo sobre Independiente Medellín ¿a usted le pareció bien el triunfo de Independiente Medellín? hizo lo correcto porque el fútbol tiene dos fases que lo resumen todo atacar y defender cumplió con la fase defensiva perfectamente y ojo ¿quiénes fueron los soportes de ese Medellín? los viejos los veteranos ¿quién? Daniel Torres Joaquín Varela que no se cocina con dos agüitas los viejos se cree que tampoco hay ningún peladito porque es que los viejos chunga los viejos saben ganar campeonatos los viejos saben ganar campeonatos los peladitos ganan Jairo Moreno pero Jairo Moreno no, no yo no lo cuento ahí en esa gallada ¿cómo que no? porque no fue estoy hablando de los puntales de la victoria de Medellín Varela Daniel Torres ¿qué partidazo hizo Daniel Torres? chunga atajó penal incluido estoy hablando de los veteranos C3 marcó dos goles de la victoria en la calle entonces estoy hablando de los viejos que son los que mandan como tiene que ser son los que mandan la parada del partido quiero decir que le salieron las cosas a Alfredito el plan de juego planteó bien el partido Medellín soportó cuando había que defenderse se defendió bien porque América no le pudo empatar el partido a pesar de que el árbitro pitó hasta el minuto 100 y Medellín consigue un gran triunfo que lo acerca a la clasificación una planificación extraordinaria del técnico uruguayo Arias y Medellín hacía mucho tiempo no consolidaba un gran arquero como chunga dos centrales extraordinarios Varela y José Ortiz y dos recuperadores como Torres y Alvarado hacen impenetrable que hace un Medellín muy bien en ese sentido defensivo bien parado bien parado Medellín me parece que ahí cumplió y demuestra que en estas finales va a ser difícil hacerle un gol a este equipo y lo más importante es que controló la remetida de la América habiendo un marcador tan corto el dos por uno a favor era un marcador para sostenerlo y muy ligero lo tomó la decisión el técnico Arias pero a cabalidad cumplió logró ese triunfo y demuestra un Medellín muy sólido en defensa es que Medellín tiene un buen capitán hablando del técnico un hombre de experiencia que no come cuento y no come vidrio ni echa cuentos y no echa cuentos y el señor Arias fue a plantear un partido primero a marcar allá territorio americano y allá fue donde hubo los dos penales por la presión alta que ejerció Independiente Medellín muy bien cobrados por CETRE y después sostuvo el partido y aguantó en defensa muy bien Varela lo de CETRE y así algunos se rían es el jugador de mejor cobro de penales en el fútbol colombiano el mejor partido que le he visto a Chunga desde que está en Independiente Medellín porque él ha tenido algunos errores y hay que decirlo pero aquí le fue muy bien excelente la labor me parece que Medellín lo tiene todo para clasificar punto invisible ganó en condición de visitante el primer partido cuatro juegos en condición de local buena materia prima pero todo esto debe ser tangible en el terreno de juego para lo que sigue con el equipo rojo esta semana tenemos dos partidos nacional juega copa colombia en el campín de bota otra vez frente a millonarios lo único que nos queda ahí como por por ganarse la copa por capotear el temporal la copita serán capaces ir a libertadores bueno vamos a ver pero él vaya a ir con Mena y con Asprilla y va a ir con Arias y va a ir con Tatay de pronto ponga Marquines en vez de chipichipi porque hay que poner pelados es la orden y él como está cumplido pero que hace el pobre técnico nacional si recibe órdenes de su patrona hombre un técnico digno no puede aguantar que el patrón le vaya a decir lo que tiene que hacer bueno Gustavo estoy seguro que al que no admite que Raúl Giraldo que tiene es vos cantante y hoy el menino le vaya a decir ve tenés que poner los pelados lo manda para donde lo tiene que mandar señor Osorio el domingo juega Medellín de local Medellín es local de Atlético Nacional en el primer clásico de cuadrangulares a las 6 y 30 de la tarde es el partido y la noticia es que van a entrar las dos hinchadas tanto la de Medellín como la de Atlético Nacional para el clásico que será el próximo domingo 6 y 30 de la tarde don Augusto bueno de Medellín hombre Rafa mañana una fiesta que hay que ir a acompañar a la directiva a los hinchas a los jugadores es que Gustavo alcanzó a dar como 15 nombres pero vienen 100 100 es una lista impresionante todas las generaciones hasta 110 oiga hasta hasta Ponciano Castro fue invitado uno de los jugadores imagino y Alvaro Escobar y acabó de llegar también Jorge Aniel Jara bueno ¿qué dice Juan? no una de las cosas que hay que tener en cuenta con este Medellín que 110 años no se cumplen todos los días no 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 y creo que este equipo pues de todas maneras tiene su historia y han pasado jugadores que se han sido referentes y mañana va a ser una fiesta muy grande en el estadio de Canazos Girardi ¿será que puedo ir a la fiesta del Medellín mañana? no 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 mejor que no se presente por allá usted como no un momentito un momentito usted no es quien para decirme que vaya o no a mí que me lo diga don Raúl Giraldo o el señor Osa o alguien que o es que usted es funcionario del Medellín ahora si usted es funcionario del Medellín con atribuciones plenipotenciarias si me puede decir no entre y seguramente no iré pero usted si es un periodista de esto no tiene por qué decirle a la gente que vaya o no vaya si me da la pinche gana si me da la pinche gana de pagar mi boleta ¿qué me va a decir que no entre? si yo pago mi boleta ¿qué me va a decir que no entre? a ver y lo voy a hacer a ver usted no es capaz de comprar boletas con Atlético Nacional ahora va a comprar boletas con Independiente Medellín no es capaz de comprar una boleta con Nacional ahora va a comprar una boleta yo no estoy diciendo que voy a ir estoy preguntando y de inmediato el señor Osorio cual funcionario del Medellín cual empleado del Medellín saltó y dijo no no yo no sabía que vos trabajabas voy al corte comercial y después del comercial le doy la palabra a la voz dale en Navidad bendiciones y prosperidad en Navidad con el equipo deportivo de Rafa Gol en Navidad en familia en paz y en amistad con el equipo deportivo de Rafa Gol estás viendo el superdebate estás viendo el superdebate hay muchos motivos para tomar leche colanta por ejemplo hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no hay desayuno para otros si es del campo colombiano es bueno cuál es tu motivo por su excelente calidad elige tomar leche colanta llegó la mejor temporada del año la Navidad y con la Navidad las mejores tortas de las caceritas tortas envinadas con pasas con nueces para quedar como un rey galletas navideñas las caceritas galleta navideña con chips demora y durazno estas galletas caceritas tienen un sabor incomparable feliz Navidad ya me trajo el niño Jesús sí señor los esperamos en las caceritas encuéntranos en supermercados autoservicios tiendas confiterías o en nuestros puntos de venta en Sabaneta en Vigado y el sector del agua Catala en esta Navidad celebramos con las mejores galletas las caceritas un sabor incomparable bueno ahora sí nos vamos Luciano regálame vamos a hacer del 1 al 100 al 103 46 ¿número qué? 46 bueno pero el que me está fallando aquí esto 46 ¿me dijo qué? 46 sí señor espere un momentico aquí el señor Wilfer Pérez del barrio Robledo solo él ve el programa y dice que el técnico es David González la voz esa es la respuesta esa es la respuesta la respuesta ¿cuál es el técnico colombiano que dirige es Paisa que dirige es David González ¿otro número Gustavo? del 1 al al 103 al 103 el 100 el 100 corresponde a Diego Ángel del municipio de Envigado seis personas ve el programa tres hombres y mujeres y la respuesta es David González correcto don Augusto el 16 me está persiguiendo ese número no sé sí Ernesto Hidalgo municipio de Copacabana siete personas en el programa cuatro hombres tres mujeres y la respuesta es David González correcto señor el 71 el 71 también te persigue Carlos Cardona de Nikia tres personas ve el programa un hombre dos mujeres y la respuesta es David González el 9 goleador Olga Martínez del barrio Laureales cuatro personas ve el programa dos hombres dos mujeres y la respuesta dice ella que es David González correcto vamos a los vitrinazos para despedir el programa arranquen yo no tengo Jorge Bustamante y Olga Patricia Jiménez les damos un vitrinazo fuerte lo mismo para Jason Durango administrador del hotel en Cartagena Plaza que no se pierde el programa Mauricio Arevalo nuestro compañero estuvo de cumpleaños un abrazo felicitaciones Mauricio y también para Zulma Hernández y Gabriel Martínez que no se pierden el programa bueno y tengo vitrinazo para todos los que hacen ejercicio en el gimnasio Fortex ahí están todos los que van a ejercitarse a visitar el gimnasio Fortex también tengo vitrinazo para Jaime Rico de ruta 66 en el eje cafetero bueno en Zaragoza Antioquia un hombre que es hincha de Medellín y millonarios Freddy El Capipineda en Bogotá Juan Carlos Contreras en Envigado Sandra Lorena Hernández y sus cumpleaños y en Girardota a Germán Madrid y Kevin Bernal ayer cumplió años Carlos Fernando Betancur Hernández un abrazo especial para El Recursivo como le dicen hoy está de cumpleaños Luis Mauricio Betancur Hernández ambos hijos de ese narrador El Chicho Betancur un abrazo grande para ellos vitrinazo para Emilio Jiménez a Anel Lavadero y para Carlos Mario Urquijo allá en acá 47 y lo esperan en el gimnasio Fortex Arroyave Alejandro Uribe y Juan Gabriel Vélez en el municipio de Envigado un saludo muy cordial grandes amigos excelentes profesionales para Juan Guillermo Sastoque líder de la barra del Deportivo Independiente Medellín de los discapacitados saludo cordial para todos ustedes y doña Elvia Cañas la mamá del Torito Cañas que cumplió 81 años 80 y la buena se le acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso siempre la jugará va cantándole los goles chicos chau chau Gracias por ver el video.